Sacho Sokol ganó la batalla en contra del productor Luis de Llano, así lo hizo saber la actriz a través de sus redes sociales, donde reveló que un Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México lo encontró culpable y deberá cumplir con la sentencia de, entre otras cosas, una disculpa pública, abstenerse de volver a hablar de lo sucedido y pagar una indemnización. Esto debido a que lo declarado por Luis de Llano en medios de comunicación constituye a un acto de revictimización y, en consecuencia, lo condena, escribió la famosa cantante. Tras dar a conocer en marzo del 2022, en el Día Internacional de la Mujer, que siendo menor de edad fue víctima de abuso sexual y de poder por parte del entonces productor de Timidiche, la tarde de este miércoles 10 de mayo la artista dio a conocer la noticia a su favor. La también conductora de televisión agradeció la atención de las autoridades en la Procuración de Justicia en su caso y cerró su mensaje con una reflexión para que más casos de abuso y acoso tengan justicia y sean tratados con respeto a sus derechos humanos.